¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa PLD 2.0 y defraudación fiscal. En esta ocasión estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Argos Cursa aquí en la ciudad de Puebla y efectivamente como escucharon vamos a comentar cuáles son las acciones que está instrumentando el Estado mexicano en relación a la prevención y contra el combate al lavado de dinero. Esas acciones están contenidas concretamente en el quinto informe de gobierno que fue dado a conocer por el presidente Enrique Peña Nieto la semana pasada. Como ustedes saben en términos del artículo 69 de la constitución es obligación del poder ejecutivo mandar al Congreso de la Unión un informe en relación a cuál es el Estado que guarda la administración pública federal. Y en ese sentido en este quinto informe se contienen una serie de directrices y de acciones que el Estado mexicano decíamos está implementando en contra del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Es importante comentar que del contenido del quinto informe de gobierno se desprenden esencialmente las acciones que está instrumentando el Estado mexicano concretamente en tres dependencias gubernamentales y en las cuales haremos referencia en cada una de ellas. Empezaremos comentando que dentro de esas tres áreas o tres dependencias que están en materia de prevención y de combate al lavado de dinero tenemos desde luego a la Comisión Nacional de Seguridad Pública a través de la Policía Federal y también tenemos como otra de las dependencias importantes encargadas en relación a la prevención y al combate a la Procuraduría General de la República y desde luego a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En ese sentido y siguiendo la misma lógica, la misma temática que se contiene en el quinto informe de gobierno es que empezaremos a hablar en principio de las acciones que está haciendo la Policía Federal contra el combate al lavado de dinero. Podríamos destacar que dentro de los datos que se dan a conocer en este informe se establece por ejemplo que la Policía Federal atendió 53 requerimientos de mandamientos ministeriales y judiciales. De esos 53 que obviamente están relacionados con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita que es lo que desde luego nosotros en nuestro entorno jurídico denominamos como lavado de dinero en términos coloquiales. De esas decíamos de esos 53 requerimientos que atendió la Policía Federal, 33 fueron órdenes de investigación, 3 solicitudes de información, 3 notificaciones, 7 órdenes de aprehensión, 5 denuncias ciudadanas y 2 apoyos a diligencias ministeriales. También la misma Policía Federal ejecutó 6 operativos relacionados con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esos tuvieron como resultado que se pusieran a disposición del Ministerio Público 7 personas, entre ellas un jefe de grupo criminal y 6 integrantes de organizaciones delictivas. En este programa de PLD 2.0 y de defraudación fiscal hemos comentado y analizado cuál es el vínculo que existe entre este delito de lavado de dinero y la delincuencia organizada. Entonces, como ustedes podrán advertir, en este quinto informe de gobierno se contiene una serie de acciones que el Estado mexicano, decíamos, ha implementado en contra de aquellas personas que están vinculadas con organizaciones delictivas o con organizaciones criminales, vinculadas desde luego con el lavado de dinero. Es importante comentar que dentro de estos operativos, dentro de estas acciones, la Policía Federal, de acuerdo a este quinto informe de gobierno, aseguró 168 kilogramos de cocaína, hablando de sustancias psicotrópicas y drogas, 5.1 kilogramos de heroína, 234 mil 60 dólares, fue lo que aseguró la Policía Federal, tres armas, 15 cargadores, 5 mil 427 cartuchos y 11 vehículos. Esto es para que ustedes se den una idea de la magnitud que alcanza este delito de lavado de dinero en nuestro país. No olvidemos que hemos platicado en diversas ocasiones que, de acuerdo a estudios que se han realizado a nivel internacional, nuestro país ocupa el tercer lugar en flujos de dinero que provienen de lavado, precisamente de la delincuencia organizada, y que son lavados dentro del sistema financiero mexicano. En ese sentido, podrán ustedes advertir la magnitud de estas cifras que se están dando a conocer en el quinto informe de gobierno. También la propia Policía Federal, según se advierte de este informe, ha efectuado 85 operativos institucionales e interinstitucionales con diversas autoridades, sean federales, estatales y municipales, para prevenir y combatir tanto el lavado de dinero como delitos contra la salud. En estos 85 operativos institucionales que llevó a cabo la Policía Federal, en coordinación, decíamos, con autoridades tanto federales, estatales y municipales, fueron asegurados 53.431 pesos en efectivo, desde luego vinculados con delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita, 950.232 pesos en cheques y más de 1.9 millones de dólares. 2.110 euros, 268 kilogramos de cocaína, 217 kilogramos de metanfetaminas y, en fin, está asegurado lo que diríamos que son los bienes producto de este ilícito, como son, decíamos, los delitos contra la salud y, consecuentemente, aquellos delitos que están vinculados con esto y que dan lugar al lavado de dinero. Desde luego que también se advierte que la Policía puso a disposición 68 presuntos integrantes de organizaciones delictivas y se desarticularon 11 células que están vinculadas con la delincuencia organizada. Esto es lo que se advierte del contenido del quinto informe de gobierno que, decíamos, fue dado a conocer la semana pasada. Esto es por parte, estas acciones y estos números o estas cifras son por parte de la Policía Federal que se contiene en el informe. Veremos a continuación cuáles son los datos que arrojan las acciones que ha llevado la Procuraduría General de la República contra el combate al lavado de dinero. En términos de este informe, se establece que la Procuraduría General de la República logró el aseguramiento en efectivo de 17.4 millones de pesos y 7.1 millones de dólares. Además, desde luego, aseguró cuentas bancarias por 525 millones de pesos y 4.3 millones de dólares. Alguien pudiera, desde luego, advertir que estas cifras pudieran no ser representativas, pero no hay que perder de vista lo siguiente. Estamos hablando concretamente del quinto informe de gobierno. El quinto informe de gobierno, que en realidad abarcaría el periodo de septiembre de 2016 a agosto de 2017. Estamos hablando de un año. Entonces, efectivamente, más adelante, cuando veamos cifras más duras, de acuerdo a las estadísticas que se contienen y que fueron dados a conocer en este mismo informe, podremos advertir si, en realidad, los esfuerzos que está haciendo el Estado mexicano por erradicar y por combatir el lavado de dinero, pues están dando los resultados que todos esperamos. Hemos platicado en este programa en infinidad de ocasiones que pareciera ser que, a pesar de los grandes esfuerzos que se están dando en el contexto de la prevención y la regulación y el combate al lavado de dinero, pues, en realidad, esos esfuerzos no se ven materializados con las sentencias, con las confirmaciones de sentencias y con las personas que son consignadas por parte de los jueces o por parte del Poder Judicial. Más adelante, desde luego, comentaremos y explicaremos cuáles son las cifras que se contienen en este quinto informe de gobierno. También se establece que en la Procuraduría General de la República se inició seis averiguaciones previas por este delito de lavado de dinero y se determinaron 104 averiguaciones previas, de las cuales únicamente 15 fueron por consignación sin detenido y en las que se ejerció acción penal únicamente contra 20 personas. En relación a las carpetas de investigación, se establece que la PGR inició 189 carpetas y se determinaron 31, de las cuales, de estas últimas, de estas 31, 23 se judicializaron con detenido en contra de 29 personas y dentro de esas 29 personas se vincularon a proceso a 19. Además, de acuerdo a las cifras que da la PGR en este quinto informe de gobierno, es que se obtuvieron 11 sentencias condenatorias, una dentro del sistema tradicional y 10 dentro de ya del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Y de esas 10, 4 fueron por juicio oral. También se establece en este quinto informe de gobierno, dentro de las acciones, decíamos que el Estado mexicano, a través de sus áreas, está realizando para combatir el lavado de dinero, la PGR también se establece que realizó 648,284 análisis de operaciones financieras. De esas casi 650,000 análisis de operaciones financieras que hizo la unidad encargada de la PGR, correspondieron a 324 personas físicas y morales. Fíjense ustedes, estamos hablando de que se investigaron, según el informe, a 324 personas físicas y morales, y de esas 324, los análisis que se hicieron de esas personas físicas y morales fueron 650,000 operaciones. Lo cual implica que, en principio, pareciera ser que el Estado mexicano está analizando los diversos movimientos y flujos financieros y bancarios de parte de las personas que son sujetas a una investigación. Asimismo, también se establece que se emitieron 180 diagnósticos para diversas áreas de la propia Procuraduría. Aquí viene un dato interesante en el quinto informe de gobierno cuando habla del delito de lavado de dinero vinculado con la delincuencia organizada y con delitos financieros y fiscales. ¿Qué establece el quinto informe de gobierno en ese sentido? Bueno, lo que se da a conocer es que se dice que se iniciaron 113 investigaciones, que de esas 113 investigaciones correspondieron a 9 averiguaciones previas y que de igual modo se realizaron 58 asistencias ciudadanas. Eso derivó en 46 carpetas de investigación dentro del sistema de justicia penal acusatorio. Estas 113 investigaciones están todas relacionadas con la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada, delitos financieros y delitos fiscales. Entonces, vean ustedes cómo el Estado mexicano en estas investigaciones está atacando no solo la parte del lavado de dinero, sino que también está realizando investigaciones que están vinculadas con delitos financieros y delitos fiscales. Bien, vamos a hacer la primera pausa del programa de hoy y regresando continuaremos analizando las cifras que se contienen en este quinto informe de gobierno dado a conocer por el presidente Enrique Peña Nieto la semana pasada y que están vinculadas con el delito de lavado de dinero. En un momento continuamos. Bien, amigos, estamos de vuelta en su programa PLD 2.0 y defraudación fiscal. Antes de continuar comentando las acciones que el Estado mexicano está llevando a cabo en la lucha y el combate al lavado de dinero, es importante que les comente que a partir de la siguiente semana su servidor elaborará algo que le he denominado el newsletter en materia de lavado de dinero. Esto es, publicaremos o daremos a conocer un boletín con el contenido de las noticias más relevantes tanto a nivel nacional como internacional y que están vinculadas con el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la defraudación fiscal. De tal suerte que los que quieran tener acceso a este boletín informativo que se sacará cada semana, los invitamos a que a través del WhatsApp de Argos Cursa se puedan ustedes solicitar e inscribir para que cada semana les sea enviado este newsletter con las noticias más relevantes, decíamos, en materia de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y la defraudación fiscal. El WhatsApp de Argos Cursa, ustedes pueden solicitar ese newsletter semanal que se estará distribuyendo o divulgando los días lunes de cada semana. Ustedes pueden solicitarlo en el WhatsApp de Argos Cursa que es el 2228-1608-42. Repito, 2228-1608-42. Entonces, todos los que quieran incorporarse y recibir este boletín semanal vinculado con el lavado de dinero y la defraudación fiscal es cuestión de que nos manden un mensaje y con todo gusto a partir del próximo lunes estarán recibiendo este boletín informativo. Bien, entonces, volviendo al análisis de este quinto informe de gobierno, decíamos antes de irnos a la primera pausa que en relación a delitos vinculados con el lavado de dinero, la delincuencia organizada y los delitos fiscales, se han iniciado en el último año 113, decíamos, investigaciones vinculadas con estos delitos. A continuación, veremos una tabla que resume cuáles son los resultados que el gobierno ha obtenido en el combate al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Estas cifras que estamos platicando, ustedes desde luego las pueden consultar de manera directa en este quinto informe de gobierno que está desde luego disponible para quien también lo quiera. Es cuestión de que nos lo solicite o bien ustedes pueden buscarlo a través de internet y con toda seguridad lo podrán ahí encontrar también. Entonces, miren, para que se den una idea, en relación al dinero asegurado por parte del Estado en el periodo, decíamos, de septiembre de 2016, según estas cifras, está de septiembre de 2016 a junio del 2017, el dinero asegurado vinculado con el lavado de dinero, estamos hablando de 543 millones de pesos, 543 millones de pesos y 11.4 millones de dólares. Ustedes podrán sacar sus propias conclusiones si estas cifras en realidad representan un triunfo, un gran logro del Estado mexicano en este combate al lavado de dinero. Lo que les quiero decir es que existen estudios a nivel internacional y a nivel nacional que ustedes pueden consultar, desde luego, donde existen cifras que desde luego contrastan con las que hemos dado aquí a conocer. Hay estudios, por ejemplo, que dicen que en el país se lava anualmente 10 mil millones de dólares. Existen otros estudios que dicen que en el país se lava no 10 mil, sino alrededor de 40 mil millones de dólares. Estamos hablando de, vamos a poner que fueran 10 mil millones de dólares la cifra más conservadora de que anualmente son flujos de dinero que provienen de lavado de actividades ilícitas y que se lavan en el sistema financiero. Si hablábamos, si habláramos de que son 10 mil millones de dólares anuales y que de acuerdo a estas cifras, este resultado, este combate al lavado de dinero por parte del Estado está hablando de 11.4 millones de dólares asegurados. 11.4 millones de dólares. En realidad, ustedes podrán sacar sus propias conclusiones y los esfuerzos que está haciendo el Estado mexicano en realidad están dando los resultados que en esta materia pues todos esperábamos. Pareciera ser en principio que no, dado desde luego las cifras que muestran los estudios por parte de diversas organizaciones, inclusive existen estudios del propio Congreso mexicano en ese sentido de cuánto es el dinero que se lava en el sistema financiero anualmente. Y existen, ustedes pueden documentarse con libros que dan unas cifras totalmente distintas a los resultados que obviamente estamos dando a conocer en este quinto informe. En realidad de lo que se trata es de aquí de advertir si con estos números que están plasmados en este quinto informe decíamos cuál es el avance que el Estado mexicano está dando en esta lucha contra el lavado de dinero. Más adelante también en el quinto informe y que lo comentaremos y abundaremos en el tema se habla también de la visita que realizó el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional a principios de este año en los meses de febrero y marzo y que hemos platicado también en este programa que esos resultados se van a dar a conocer en la sesión plenaria del GAFI que se va a llevar a cabo en octubre de este año. El GAFI ha estado sacando una serie de informes de evaluaciones mutuas de otros países como recientemente sacó el caso de Irlanda y bueno decíamos que en octubre esperamos el informe del Estado mexicano en relación a la lucha y al combate contra el lavado de dinero. Bien, entonces, desde luego vienen otras cifras vinculadas con averiguaciones previas, vinculadas con incompetencias, con no ejercicios de la acción penal, con reservas, con el número de acumulaciones, el número de personas que están vinculadas o a las que se le ejerció acción penal, fíjense ustedes, dice número de personas contra las que se ejerció acción penal, estamos hablando en el último año de 20, 20 personas a las que se les ejerció, ejercitó acción penal vinculadas con el delito de lavado de dinero. Más adelante también abundaremos, el quinto informe establece cuál es el número de avisos y de reportes que los que están sujetos al mecanismo de la prevención del lavado de dinero, tanto sector financiero como no financiero, han enviado a las autoridades competentes. Vamos a ver ese dato que de alguna manera también hemos platicado en este programa en cifras de los años 2006, pero ahorita viene en este quinto informe un dato interesante del número de millones de avisos y de reportes que decíamos los contribuyentes sujetos al régimen de prevención del lavado de dinero han enviado a las autoridades. Entonces, veremos si hay una correspondencia entre ese número, entre esos avisos y esos reportes que se están enviando con el número de personas que han sido consignadas penalmente por el delito de lavado de dinero. Y también se vienen una serie de datos como por ejemplo el número de carpetas de investigación que se han iniciado, las que se han determinado, las que han sido judicializadas, en las cuales se dictó el ejercicio, el no ejercicio de la acción penal, en fin, una serie de variables o de informes de datos que ustedes pueden desde luego consultar de manera directa en este quinto informe de gobierno. Bien, hemos comentado hasta aquí cuáles son las acciones que ha llevado a cabo el Estado mexicano a través de las áreas de la Policía Federal y de la Procuraduría General de la República en relación al combate del lavado de dinero. Pasaremos entonces a analizar la tercera dependencia que sería la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el sentido de veremos cuáles son los resultados que se contienen en este informe y que desde luego representan el resultado de las acciones que en materia de combate al lavado de dinero está arrojando digamos en este caso por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bien, en relación a los avisos decíamos que era importante evaluar si en función al número de avisos que se han dado a las autoridades avisos y reportes tanto decíamos sector financiero como no financiero y el número de personas que han sido consignadas y las carpetas que han sido iniciadas en este último año. Miren ustedes, el quinto informe dice que las diversas áreas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es decir Servicio de Administración Tributaria Comisión Nacional Bancaria etcétera dice que recibieron obviamente la Unidad de Inteligencia Financiera dice que recibieron 17.4 millones de reportes de operaciones y avisos de sujetos obligados de los sectores financiero y no financiero 17.4 millones de reportes de los sujetos de los sujetos de los sujetos y fíjense ustedes el volumen tan solo en el último año 17.4 millones de reportes de operaciones de los sujetos obligados si en realidad eso se ha traducido en mayores resultados en el combate al lavado de dinero pareciera ser decíamos en principio que los resultados pues no son los que todos esperábamos considerando la proporción de las personas que han sido inclusive sentenciadas por este delito vinculados con los avisos que todos los sujetos obligados tienen que reportar a las autoridades también podríamos mencionar dentro de las acciones que la propia Secretaría de Hacienda está llevando a cabo es que se establece que se elaboraron 186 informes para los órganos revisores y que están relacionados con el contenido de los reportes de operaciones y avisos recibidos en materia de prevención a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita terrorismo y su financiamiento fíjense ustedes esto está muy vinculado con la cifra y con el dato que dimos anteriormente decíamos que se han enviado 17 millones de reportes más o menos 17.4 de esos 17.4 originaron 186 informes a los órganos supervisores y que desde luego las autoridades consideraron que están como aquí dice vinculados con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita terrorismo y su financiamiento entonces de esos 17.4 millones se generaron 186 informes únicamente por parte de las diversas áreas de la Secretaría de Hacienda y que fueron destinados a los órganos que se encargan de la supervisión de las operaciones con recursos de procedencia ilícita también se establece en este quinto informe que hay una estrecha coordinación entre las diversas áreas en ese sentido se establece que dentro de las acciones que lleva a cabo la Secretaría de Hacienda la propia Secretaría formuló 105 denuncias ante la Procuraduría General de la República 105 denuncias en el último año de la Secretaría de Hacienda hacia la Procuraduría General de la República que involucran a 535 sujetos por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita 105 denuncias por parte de la Secretaría de Hacienda hacia el Ministerio Público y que esas 105 denuncias involucran a 535 personas como probables responsables de la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero también en el informe se establece que la Secretaría de Hacienda incluyó a 632 personas en la lista de personas bloqueadas que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 632 personas en la lista de personas bloqueadas en programas pasados cuando comentábamos un poco el caso de las figuras públicas que fueron involucradas con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y concretamente nos estamos refiriendo al futbolista Rafael Márquez y al cantante Julián Álvarez decíamos nosotros que en esa lista que la dio a conocer la OFAC que depende de la oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos decíamos cuando platicamos ese tema decíamos que era una lista interminable que abarcaba más de mil hojas o de mil fojas y que en realidad esas listas OFAC contienen un listado de personas físicas y morales que están vinculadas con el lavado de dinero con financiamiento al terrorismo pero en el contexto internacional aquí en el informe se dice que se señala que la Secretaría de Hacienda incluyó 632 personas en esta lista de personas bloqueadas que emite la propia Secretaría de Hacienda y de esas 632 personas 135 se relacionan con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en materia de terrorismo y su financiamiento así como 497 por otros supuestos en el ámbito nacional obviamente deseamos que en algunos casos el quinto informe da cifras por el periodo de septiembre a agosto y en otros casos da cifras que inclusive llaman ellos cifras aproximadas o cifras preliminares que van de septiembre a junio obviamente en estas 632 no se especifica o no se aclara si ya se incluyen las últimas las últimas personas que están vinculadas y que fueron dadas a conocer por la OFAC el mes pasado pero bueno ustedes se pueden dar advertir cuál es el número de personas que anualmente la Secretaría de Hacienda incluye en su propia lista de personas bloqueadas que otras acciones está haciendo la Secretaría de Hacienda en materia de combate al lavado de dinero o de prevención al lavado de dinero dice también el quinto informe que en relación a estas personas a estas personas de a esta lista de personas bloqueadas dice que vinculadas a esas personas se bloquearon 1450 millones de pesos más o menos y 13.8 millones de dólares es decir a estas personas que fueron incluidas en esta lista se les se les bloquearon o aseguraron también decíamos 1450 millones de pesos y 13.8 millones de dólares desde luego como ustedes saben una de las acciones que hace o que recomienda el GAFI a nivel internacional pues es que las personas que estén incluidas en esta lista se les aseguren los bienes los derechos que sean producto del delito y que estén relacionados con el lavado de dinero bien amigos vamos a hacer la segunda pausa de nuestro programa de hoy y regresando continuaremos analizando ya la parte final de este quinto informe de gobierno en un momento continuamos bien amigos entramos a la recta final de su programa PLD 2.0 y defraudación fiscal en esta ocasión estamos comentando y dando cifras que se contienen en el quinto informe de gobierno y que están relacionadas con los esfuerzos y con las acciones que ha realizado el gobierno mexicano en el combate y la lucha contra el lavado de dinero hemos dado cifras que están relacionadas con tres áreas particularmente de la administración pública concretamente cifras de la policía federal cifras de la procuraduría general de la república y cifras de la secretaría de hacienda y crédito público vinculadas con los resultados que se han obtenido en esta lucha del estado mexicano contra el lavado de dinero ya por último comentaremos que en este mismo quinto informe se establecen o se dan una serie de datos que están relacionados con aquellos esfuerzos que está haciendo el estado mexicano con otros países o con otros perdón organismos internacionales que están relacionados también con la lucha al lavado de dinero en este en este quinto informe se menciona que en el en el mes de febrero y marzo de este año se tuvo la visita de parte del equipo evaluador que estuvo liderado por el Fondo Monetario Internacional en el marco del grupo de acción financiera internacional esto como ustedes saben e insisto en que hemos comentado en este programa que al inicio de este año vino gente del Fondo Monetario Internacional gente del GAFI para evaluar al estado mexicano en la lucha contra el lavado de dinero recordemos que dentro de las directrices o de las 40 recomendaciones del GAFI se establece que se van a llevar a cabo evaluaciones mutuas a los países miembros para saber si los esfuerzos que están llevando a cabo están dando los resultados obtenidos por ahí en el transcurso de este año he leído y escuchado a diversas autoridades mexicanas vinculadas con la prevención y el combate al lavado de dinero en el sentido de que a México le va a ir muy bien en la evaluación que va a ser el GAFI a nuestro país y bueno eso lo sabremos desde luego con certeza en el mes de octubre pero yo por eso por eso ponemos sobre la mesa cuáles son las cifras que se contienen las cifras oficiales que están contenidas en este mismo quinto informe y con independencia de que en el GAFI pudieran decirnos si los que si los esfuerzos del estado mexicano están dando resultados o no lo cierto es que también existen cifras totalmente duras en el sentido de que quizá la lucha contra el lavado de dinero en realidad no está dando los resultados que se esperan en ese sentido pero por eso es que en este programa ponemos los datos para que ustedes contrasten comparen si en realidad los esfuerzos del estado mexicano tanto a nivel prevención como combate y sanción están dando los resultados decíamos que se que se esperan entonces en este quinto informe se establece desde luego que el grupo de acción financiera vino a nuestro país y está llevando o llevó a cabo la evaluación a través también del fondo monetario internacional también se menciona que en el primer trimestre de este año se modificaron diversas disposiciones de carácter general que están vinculadas con la prevención del lavado de dinero eso también lo platicamos en alguno de los programas en el sentido de que este año en particular se reformaron prácticamente todas las 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 reglas que están vinculadas con la prevención del lavado de dinero tanto en el sector bancario casas de bolsa sociedades financieras de objeto múltiple en fin todos los sujetos que están vinculados al sector financiero y que en los en el mes de febrero marzo hubo una serie de de reformas a esas disposiciones de carácter general entonces esas reformas se mencionan en este quinto informe de gobierno también se establece que se robusteció el régimen nacional en prevención conforme a los estándares internacionales que dicta el GAFI para efectos de que se fortalezca la confianza en nuestro sistema financiero también se 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 menciona en este quinto informe que se han reforzado las acciones que en materia de prevención del lavado de dinero México dice México asistió a diversos eventos y grupos de trabajo para atender de manera conjunta esta problemática es decir tomar o reforzar aquellas acciones que permitan digamos un mejor fortalecimiento en el sistema financiero por lo tanto México acudió a diversas convenciones a diversos grupos de trabajo que están vinculadas con acciones para la prevención del lavado de dinero en ese sentido dice dice este quinto informe que dentro del grupo de acción financiera de latinoamérica lo que se conoce como el GAFILAT México tuvo una participación activa en la reunión que se llevó a cabo en diciembre del 2016 y que se se realizó en el estado plurinacional de Bolivia cuál fue el objetivo de esta reunión del GAFILAT en realidad se advierte de de este informe que fue el de impulsar la adopción de políticas públicas y de un marco normativo que esté enfocado a la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y desde luego incentivar una mayor inclusión financiera con base en los criterios y en los acuerdos que se haya adoptado por parte del GAFI finalmente también es de destacar que en este quinto informe se señala que se robusteció la comunicación entre los bancos mexicanos y los bancos extranjeros con base en los mecanismos de intercambio de información que existen actualmente para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita el resultado de esas reuniones que se dan con regularidad entre las autoridades tanto nacionales como de los Estados Unidos tiene desde luego como objetivo mantener los canales de comunicación y fortalecer lazos de cooperación entre ambos países bien amigos llegamos entonces al final de su programa PLD 2.0 y defraudación fiscal como ustedes podrán advertir en este quinto informe de gobierno contienen una serie de acciones y de cifras como resultado del estado del combate al lavado de dinero por parte del estado mexicano desde luego si ustedes quieren acudir a la consulta directa lo decía que pueden ya sea solicitar el contenido del quinto informe y con todo gusto se los hacemos llegar o bien buscarlo a través de internet que decíamos con seguridad lo podrán localizar fácilmente se despide de ustedes su amigo licenciado Jesús Amaro Mauricio invitándolos para que los que quieran incorporarse y recibir el newsletter semanal nos lo hagan saber a través del whatsapp del número de whatsapp de Argos Cursa se despide de ustedes Jesús Amaro Mauricio hasta pronto un saludo Gracias por ver el video.